Música Estamos a unos 45 minutos al norte de Santiago y hemos venido a conocer una iniciativa que se ha hecho cargo de la recuperación de un tremendo espacio y no solamente con un foco ambiental, sino también social. Acompáñame. Marcelo. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Marcelo Sánchez. Soy el gerente de Fundación San Carlos de Maipa. Cuéntame más de lo que están haciendo acá y dónde estamos. Bueno, estamos en el humedal de Batuco. El humedal de Batuco, cuando uno pasa por la Ruta 5 y por otros sectores, siempre se ve cuando está llenito, se ve un lugar... Es como ese lago que se ve en la cuesta. Pero era muy difícil antes llegar y era muy difícil entender qué es lo que había acá. Y si yo te dijera que una de cada tres aves que hay en nuestro país pasan por acá, tú dirías, este es un lugar que realmente... Es lo que se llama un hot post. Es un lugar que realmente vale la pena estar. ¿Y es como un tránsito de aves migratorias que... Aves migratorias, aves endémicas, aves que probablemente tú nunca has visto en un lugar tan concentrado, en un solo lugar. Yo creo que acá tenemos probablemente el mayor tesoro en materia de biodiversidad urbana en la región metropolitana. Este desarrollo que está teniendo el humedal de Batuco, en 50 años más, va a ser el equivalente al Cerro San Cristóbal. El desarrollo de la ciudad que viene hacia este lado de la capital... Según el plan regulador, se extiende hacia el norte, ¿no? Exacto, va a ir haciendo que muchas personas vayan demandando cada vez espacios saludables, espacios recreacionales, espacios donde puedan desarrollar con su familia este lugar y apreciar este lugar y toda la riqueza que tenemos. La Agenda 2030 de Naciones Unidas se ha puesto como meta el restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua, como los bosques, humedales o ríos. En este contexto, el trabajo que realiza la Fundación San Carlos de Maipo es clave, tanto en el cuidado medioambiental como en los esfuerzos que están poniendo para que los niños de la zona puedan desenvolverse en un entorno amable que potencie sus capacidades. Marcelo nos lleva al Mirador de la Humedal, donde profundizamos más sobre estos temas. Oye, es enorme, enorme el lugar, se pasó. Yo no me imaginé que era tan grande. El espejo de agua suena alrededor de 300 hectáreas. ¿Y esto se extiende hasta dónde para allá más o menos? Bueno, tú puedes ver toda la entrada del acceso por Avenida Italia que tuviste. ¿Ya? La línea del tren que tiene la otra frontera y hacia el sur es la entrada de Batuco. Sonido, National свет, attee la entrada de la tierra con la tierra. мне нравится el cuáles de la tierra. Y eso café que se ve aquí, ¿eh? Eso es Totora. La Totora está sobre el espejo de agua y va captando los nutrientes y lo que hace la Totora es fijar el CO2. Además, es muy rica para crear ecosistemas. Hay espacios también de anigación de aves, hay hábitats naturales para... ¿Y eso, donde está la Totora ahí, cuánto tendríamos menos de agua ahí? Son alrededor... El espejo de agua en promedio es alrededor de 40 centímetros. Hay zonas que son más profundas, hay zonas que están más... Ahora, en esta época del año, el espejo de agua empieza a bajar su nivel. No obstante que sigue estando extendida por la evaporación, por un montón de otros aspectos. Este humedal se genera por dos afluentes principales. Por un lado, una fuente natural conocida como el estero sin nombre. Y por otro lado, aguas limpias provenientes de la planta de tratamiento de la cadillada, ubicada en las cercanías de Batuco. Estas dos fuentes permiten mantener el espejo de agua del humedal durante gran parte del año. Y con esto, entregar refugio a cientos de especies que habitan o pasan por aquí. La verdad es que este humedal es probablemente el mayor patrimonio ambiental que tiene la región metropolitana. En materia de biodiversidad, es probablemente el de mayor carga biológica que existe dentro de los humedales, además urbanos, que existen en Chile. ¿Qué tamaño tiene el humedal? El humedal es mucho más que esto. O sea, esta es la laguna del humedal, estamos hablando de 300 hectáreas. Hay un buffer de protección que es por donde anían las aves, donde se ve la mayor riqueza ambiental. ¿Qué vendría siendo la zona verde de arbustos, espinos, qué sé yo? Un poco más. Son alrededor de las otras 300 hectáreas adyacentes a la laguna. Todo el borde ahí. Y el humedal, como concepto general, son 10.000 hectáreas. Enorme. O sea, era enorme. Y bueno, se lo fue comiendo la ciudad. Esto era de los últimos que venía quedando. La verdad es que la amenaza respecto de que el humedal pudiera desaparecer si es que no se hacía una intervención era alta. ¿Y qué podría haber terminado quizás en proyectos inmobiliarios o parte industrial? Mira, mira, siempre factile. Lo que está pasando es que en la medida que la ciudad va creciendo, va ganando todos estos espacios. Entonces, y si no hay nadie que los cuide, porque cuidar un humedal es una situación compleja. Tú estás cuidando ecosistemas completos. Y eso significa tener que preocuparte de resguardar los perímetros, de resguardar los accesos. Nosotros, por ejemplo, construimos este sendero interpretativo que vamos a conocer un rato más porque teníamos que proteger las zonas de anidación. La gente cuando llegaba y pasaba y quería mirar el humedal, iba y pasaba por cualquier lado. Tenía microbasurales, tenía... Un mapa autorescombros, seguramente. Sí, sí. Y además hoy día tenías, por ejemplo, y problemas que hoy día existen todavía, que es el tema de los perros vagos, que se forman verdaderas jaurías. Botaderas de perros. Botaderas de perros. Que finalmente forman jaurías y finalmente atacan a la fauna que nosotros queremos proteger. el perro va a atacar cualquier ave. Yo sé que esto es un proceso gradual porque culturalmente esto hay que irlo cambiando, hay que irlo regulando y mirando hacia la protección y hacia la corresponsabilidad de toda la comunidad. Este es un proyecto que la Fundación hizo para la comunidad. Nosotros somos una fundación que trabaja con la infancia. No somos una fundación ecológica. ¿Y por qué dieron ese foco ahí? Porque nos hemos dado cuenta después de trabajar 20 años en sectores de mayor vulnerabilidad social que uno de los aspectos que más influye en el desarrollo positivo de la infancia es poder contar con espacios que permitan la socialización, que permitan corresponsabilizarse con ese espacio. El humedal de Batuco es una tremenda oportunidad. Tremenda oportunidad. Nosotros traemos más de mil niños todos los años acá al humedal de Batuco a conocer esta riqueza ambiental. ¿Y esos niños vienen de algún tipo de organismo? De escuelas vulnerables de la región metropolitana. Nosotros tenemos un programa que se llama Saliendo Aprendo. ¿Ellos se inscriben para participar? Se inscriben para participar. Los colegios participan. Tienen talleres durante todo el año. Hacen salidas pedagógicas. Vienen al humedal de Batuco y después de lo que aprenden acá desarrollan un proyecto. Lo conectan con su aprendizaje en el aula. Lo conectan con su aprendizaje en el aula y desarrollan un proyecto entre toda la comunidad.